Quiero decirle a ustedes que el presidente no solamente estará un solo día en Puerto Prado. El presidente va a llegar el sábado y va a ir a una importante actividad, otra juramentación. El sábado, otra juramentación. Va a ser en Montellano. En Montellano se va a hacer una juramentación extraordinariamente grandiosa. Temo que está aquí López Obrador y el secretario general que está aquí presente en nuestro partido en Montellano, el profe. Va a ser a las 4 de la tarde, profe. A las 4 de la tarde. De manera que vamos a tener una actividad el sábado, una segunda actividad el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, en Maimón. Donde el líder de Maimón, Ramón Sandaña, dos veces cívico de este distrito municipal, se va a volamentar en el partido más poderoso de la República Dominicana. Gracias por ver el sábado. Gracias. 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 Gracias.